Esta es OVM Radio, la primera desde Expolite 2018. Claudia Muñoz, trayéndoles como siempre, por supuesto, aquí a estos invitados maravillosos que el Señor nos permite compartir con ustedes en este tiempo. Aquí tengo desde la Argentina. Por favor, preséntate. Bueno, yo soy Pastor, Buenos Aires, hincha de River Plate. Cuéntanos un poquito qué es lo que trajeron este año para Expolite, porque este es tu segundo año, ¿no? Mi segundo año. Ayer lanzamos un video lyric, un feed, con una participación de los chicos de Rescate. La verdad que es una canción que está buena, no se la pueden perder, ya la pueden disfrutar en los canales de YouTube, que ahora voy a pasarlos. En YouTube, ¿cierto? ¿Dónde más te podemos encontrar? En Instagram, Facebook, Twitter, Jess Pastor Music. ¿Shess? Jess Pastor Music. Music, ok. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que el Señor te rescató? ¿Cómo el Señor te llevó a empezar a trabajar en el ministerio? Y todo empezó con mi mamá desde chico. Mi mamá era estéril, no podía tener hijos. Ella era espiritista, eran espiritistas, practicaban las ciencias ocultas. Y un día vi un programa de televisión, que hablaban de que teníamos un Dios de poder. Ella se tocó el televisor y dijo, si Dios existe, yo quiero tener un hijo. Pasaron semanas y ella comenzó con síntomas y decidieron ir al médico. Cuando va al médico le digo, el Señor, usted está esperando un bebé. No lo podían creer. Fue una bendición, pero trajo bastantes repercusiones en la familia, porque ellos vivían con mis abuelos. Entonces quedaron en la calle conmigo en brazos. Vendimos pan en la calle, tortilla en la calle. Gracias a eso pude comprar mi primer instrumento, el bombo, mi guitarrita, y empezamos todo el proceso. Me decías que tu papá es pastor. Es pastor, sí. ¿Y de qué congregación? Sanando Heridas, del sur de Buenos Aires. Cuéntale a toda la audiencia de OBM Radio lo que pasó en la Argentina, por favor. La verdad que fue increíble. Hace seis meses, un poquito más, las iglesias se juntaron a pedir que se corte la ley que aprobaba el aborto. Gloria a Dios. Ayer a las tres menos cuarto, gracias a Dios, no se legalizó. Y bueno, estamos felices. Estoy dormido por festejar todavía. Pero bueno, la unión hace la fuerza, como decíamos. Así que felices que las iglesias se hayan unido, como tiene que ser, ¿no? Como cuerpo. Como cuerpo de Cristo. Luchando por los valores y los principios que Dios nos dejó. Claro, que Dios nos ha dado, por supuesto que sí. Sí, bueno, la nación de Argentina ha recibido una bendición, que es que ya el aborto no es permitido allá. Gracias al Señor se unió la iglesia. Allí está la respuesta de lo que hace la unión del cuerpo de Cristo. Una nación que se levantó en el nombre de Jesús para poder ayudar a sus nuevos ciudadanos, que por supuesto el Señor traerá a esa nación. Bueno, Jazz, danos, por supuesto, un saludito para tu congregación, para tu familia. Aquí está OBM para ti. Bueno, saludos a toda la audiencia, primeramente. Los invito a seguirme en Yes Pastor Music, en todas las redes. Y bueno, saludos a mi querida Argentina. Los quiero, los amo. Esta es OBM Radio, la primera para todos ustedes. Desde Expolit 2018.